Estamos hablando aquí con mi amigo Sammy, su hermana, amigos míos de hace tiempo que yo los admiro mucho, los aprecio mucho y tanto que han hecho ustedes, de verdad, por los negocios en Mexicali, mi queridísimo Sammy Higüera. Es muy difícil tener un negocio así como un salón, algo así, es muy difícil, ¿verdad? Sí, es mucho trabajo. Cassandra se llama aquí, ya se fue el gol, mucho trabajo, pero de verdad... Salón Catalinas. ¿Y dónde lo van a poner? Ya está de este lado, un ladito. No, no, él decía, no me van a preguntar a mí, pero ya se aventó el comercial del Catalinas. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre Cassandra y Catalina? A ver, Catalina. No hay diferencia, los dos están muy bien, muy bien están los dos, no hay diferencia. Es para quinceañeras, bodas, bautizos, ¿y qué tipo de público quieren tener siempre? Más bien jovencitos, adultos, ¿qué les gustaría tener? Pues aquí con otros es más quinceañeras, más las jovencitas. Y ahorita con un salón nuevo y todo novedoso, están solicitándolo mucho. De hecho, eso fue la idea, de hacerlo, porque la misma gente ya lo estaba pidiendo. Perfecto, pues, qué padre, Sammy, te conocemos de hace tiempo. Queremos tenerte en Tres Grupero, queremos tener, no más porque tenías ahí un compadre muy raro, que quién sabe dónde anda ahora. No, claro que sí, Feliz, ahí vamos a estar contigo ahí en Tres Grupero todavía. Le tengo que platicar a la gente, una vez que recuerdo mucho del corazón, lo digo, que Sammy nos cocinó, nos cocinaste, Sammy. Y no fueron mariscos, fue, no me acuerdo si fue birria, andábamos allá en la calle F, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, claro que sí. Muchos momentos inolvidables hemos vivido contigo y pues felicidades por todo lo que has hecho en tu vida y en tus negocios. Y ahora, finalmente, el box, platícanos del box, porque ya sé que eres clavadazo del box. No, claro que sí, no, del box ahorita apenas va a empezar el año a estar haciendo funciones de box, pero ahorita traemos un evento que viene siendo lo del máximo grado, que viene muy al 100%. ¿Oh, tú estás en ese evento? Sí, claro que sí. ¡Ay, perdón! Yo estaba preguntando de los restaurantes y todo eso, pues, el Sammy, la güera, amigos, queridos, de verdad, gente de Mexicali, que tanto han hecho por la ciudad y por los negocios en Mexicali. Pues, Sammy, un abrazo muy cariñoso. Ya saben, Catalina y Casandra. Así es. Pues, güera, muchas gracias. Muy lindo tu lugar. Muy, muy lindo. Y a ver cuándo nos los prestas para hacer una peliculita porno. Que no, 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 no. Para hacer una peliculita bien. No, claro que sí, aquí está disponible. Ya saben, cuentan con nosotros. De una vez el gol del restaurante La Güera. Claro que sí, ahí en el restaurante La Güera, a un lado está Salón Casandra y próximamente Salón Catalinas. Los esperamos. Vengan a comer con La Güera y con el Sammy. Claro que sí, claro que sí. Eso es Tres Gruperos y ellos son Sammy y La Güera.